Kukulcán, el jaguar, la guerra, el líder y la fama son parte de los 19 símbolos que, inspirados en la cultura maya, hoy adornan el cinturón Adolfo López Mateos, que disputarán el mexicano Saúl Canelo Álvarez y el estadounidense Daniel Jacobs, el próximo 4 de mayo en Las Vegas. Durante la presentación del cinturón maya, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, aseguró que esta pieza es un regalo de México y del boxeo para el mundo. Este cinturón tomó 45 días, día y noche, para elaborarse. Está hecho en una diversidad de materiales, pero sobre todo tiene el jade, que es la piedra preciosa de la zona, tiene oro, 14 quilates, tiene resinas y un baño especial y un pegamento muy especial porque el cinturón obviamente tiene una flexibilidad que es un reto verdaderamente que el Kukulcán se mantenga prendido. El cinturón maya se suma a la colección de cinturones confeccionados por manos mexicanas, como son los cinturones huichol 1, huichol 2, chapaneco 1 y chapaneco 2. Con esta pieza, además el Consejo Mundial de Boxeo decretó este 2019 como el año maya. Con información de José Luis Simón e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.